Hizo las maletas un par de semanas antes Pienso que sabía que era su último viaje Cuántas despedidas por si no podía volver No le faltó ningún amigo Todos quisieron ser testigos Recordando chistes como siempre te reías No imaginamos que ella nunca volvería Te nombramos tantas veces que te noto aquí Dándome tu energía y regalando tu sonrisa Eras tú quien me dio más abrazos en los malos momentos Que guardaba mis grandes secretos Y disfrutaba con solo verme feliz Eras tú quien creyó que la música era más que mi sueño Y esta voz que ya no tiene dueño Te cantará siempre a ti Eras tú Eras tú Precisamente ahora Precisamente ahora Quedaba algo pendiente Precisamente ahora Que cada mirada Puedo recordar Te haces dueña de Mi mente Y ya no llueve Precisamente ahora Y ya no llueve Precisamente ahora Mira Ya no llueve Ya no llueve Precisamente ahora Pienso que tuvimos Niña Que esperarnos Antes de Tentar La suerte No me llores más Tu y Diosa mía Tú no me llores más No entiendes Mi pena Tú no me llores más Tu y Diosa mía Tú no me llores más Tú no me llores más Tiempo se agota Y entre lágrimas rotas Por la soledad Que se vuelan nuestras vidas Sin llamar Sin llamar Y todas las maletas Un par de semanas Antes 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 Antes